Tu voz llegó a mi vida y volví a sentir que estoy vivo Una mañana del invierno en que mi corazón estaba frío Creo que volveré a escucharte otra vez Mi alma abrió sus alas y el aire puro ya era mío La flor, el río, el valle y tu presencia en mi camino Siento que volveré a verte otra vez Tu palabra y tu voz despertaron mi canción Es tu vida, en mi vida el reflejo del amor Sigo andando, voy cantando, caminando a tu encuentro Es tu vida, en mi vida el reflejo del amor Cuando mi alma desespera voy corriendo hasta tus brazos El llanto lava las heridas y tu abrazo es mi descanso Y siento otra vez tu voz que me invita al amor Tu palabra y tu voz despertaron mi canción Mi canción es tu vida, en mi vida el reflejo del amor Sigo andando, voy cantando, caminando a tu encuentro Es tu vida, en mi vida el reflejo del amor Es tu vida, en mi vida el reflejo del amor Es tu vida, en mi vida el reflejo del amor En mi vida el reflejo del amor Es tu vida, en mi vida el reflejo del amor Amén.